Bienvenidos nuevamente a Les Oprimides. Conmigo, Anister Burgos y Loren Montalvo, que se tuvo que ir a ser oprimida por el patriarcado. Bueno, señores, y vamos a aprovechar esa ola de los ofendiditos que estamos viviendo en República Dominicana, que ha llegado masivamente, importada desde Europa y desde los Estados Unidos, y vamos con el caso del caballero que no le permitieron entrar al Teatro Nacional a un concierto porque andaba con jeans roto. Y ha hecho todo un revuelo por las redes sociales, el Tribunal de la República Dominicana, que se ha convertido las redes sociales en tribunal judicial, en tribunal administrativo, en la presidencia, en todo se han convertido las redes y él salió a hacer la denuncia. Dime tú, Noelia, ¿qué opinas? Está bueno que no lo dejaran entrar. Está bien que no lo dejaran entrar. Está bien que se haya perdido ese dinero en esas boletas. Y está muy bien también que él no haya podido ver a ese artista que le gusta. Yo no lo conozco. Carlos Rivera. No sé quién es. No sabía ni siquiera que existía esa persona. Nunca he oído nada de esa persona. Pero nada, señor, ¿cómo era? Señor Caminero, le gusta Carlos Rivera. Pero yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Porque es que el dominicano tiende a pensar que está por encima de las reglas y que puede doblar las reglas a su gusto. Bueno, y en el Teatro Nacional recientemente flexibilizaron un poco. Claro. Que yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo tampoco. Porque yo creo que cada lugar tiene que tener un código de vestimenta. Porque si, por ejemplo, tú vas al salón, te ponen nítida, bella, preciosa, inviertes tu tiempo, tu dinero, y yo llego como que yo estaba trapeando en mi casa como una loca, y a mí me dejan entrar. Entonces yo estoy cualquirizando no solamente el espacio. Claro que sí. Sino el esfuerzo de los demás. Claro. No, no. Y no tanto el esfuerzo de los demás. Yo me preocuparía más en el tema de cualquirizar el lugar. El espacio. Cuando las nuevas acciones que tomaron en el Teatro Nacional, sí, pueden ir en jeans. Pero los jeans no pueden estar rotos. Porque por eso te digo que el dominicano tiende a querer doblar las reglas como les dé la gana. No, y si se la pusieron más flexible, ¿qué le cuesta ir con unos jeans normal? ¿Por qué tiene que ir con unos jeans rotos? Por eso mismo. Porque el dominicano es así. No, a mí no me importa. Tú veras que yo voy a entrar. Entonces fácilmente al otro día va con los jeans en las nalgas. Exacto. Y por eso es que mucha gente se coge con que, ay, no, no me dejaron entrar. Eso es porque yo soy negro. No, no es porque usted es negro. Es porque usted no está vestido adecuadamente para ingresar a ese lugar. Y con esto del señor caminero, pues, no necesitamos más pruebas. Porque el señor no es negro, no tiene afro, lo que está mal vestido. No, y yo te voy a decir una cosa, Noelia. Cada vez estos casos van a ser más frecuentes porque las redes le han dado un poder a la gente de canalizar sus frustraciones, de no poderse someter a regulaciones, a etiquetas. Porque de una vez sale esa turba de personas que tienen frustraciones en su vida, que quizás la mayoría nunca han ido al Teatro Nacional, que gastan muchísimo cuarto viendo a Rochi, viendo a Dior. Eso mismo yo iba a decir, si usted no quiere respetar las reglas que hay en un lugar que usted quiere ir para aparentar, como muchas veces pasa, no conozco este caso, no sé si esa persona tiene dinero, no tiene dinero, no sé en qué condiciones vive, pero muchas veces hay personas que van a lugares, sobre todo en República Dominicana, para aparentar que tienen dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere aparentar que usted tiene dinero, usted también tiene que comportarse como que tiene dinero y como que es parte de la sociedad. Como que pertenece a ese grupo de gente. Exacto, exacto, que tú perteneces a ese grupo de personas élite. Si usted simplemente tiene dinero y no sabe todo lo otro, vaya y gástelo en la 42. Vaya y gástelo en el estadio ahora que viene Rochi. Digo, no viene porque él es de aquí. Va a presentarse Rochi en el estadio. O en cualquiera de esas discotecas. Vaya a la Venezuela. No, yo me entiendo que parte de la educación y de la evolución de un pueblo es adaptarse a las reglas. Si usted la flexibiliza, ¿cuál es el problema de cumplir esas pequeñas reglas? Acátate a las reglas o ve a un lugar donde tú no tengas que cumplir ninguna. Y entonces un hombre con cana, por Dios, que se ve que ya es un hombre que terminó su universidad, no sé, pero tiene edad para ser una persona madura. No es un muchachito, no fue a un carajito de 16 años que le prohibieron la entrada, que anda rulay en el mundo. Es que como que hay una, esta ola de los ofendiditos es una ñoñería como con todo. Porque está bien, no lo dejaron entrar porque rompió las reglas. ¿Cuál es la necesidad de usted grabar un video haciendo esas ridiculez en público? Voy a leer algunas de las cosas que no están permitidas en el Teatro Nacional. Jeans rotos o rasgados. Esa es la primera. T-shirt o camisetas sin manga. Esa persona tenía un t-shirt abajo del blazer también. Bien, pantalones cortos y bermudas, cachuchas, ropa interior a la vista, chancletas, sandalias, vestimentas transparentes que dejen ver partes privadas. Esa parte nada más la permiten en los soberanos. Que también está mal porque violenta la solemnidad del teatro. Sí, pero la parte, esa parte de la transparencia. Nada más la permiten en los soberanos esa noche exclusivamente. También tiene que ser puntual con los horarios del teatro porque si no pierde todos los derechos de admisión. Los pantalones, tenis, camisas tienen que estar limpias y planchadas. No es que usted va a coger una camisa toda estrujada y se va a ir al Teatro Nacional. Y pues ya, ser puntual. Pero la gente no lee. La gente no lee. Eso es como cuando van a un restaurante y van a un restaurante de mariscos y piden pollo. Y entonces el mesero le dice, no hay pollo. ¿Y cómo no van a tener pollo en un restaurante? Hermano, usted no vio que era de marisco el restaurante. Aquí hay un problema, un problema grave porque en un país o con gente que tiene sentido común, primero no hay que publicar que la regla es que usted no puede ir con jean roto ni con chancleta porque no es para el patio de su casa que usted va. O sea, eso te está diciendo a ti que te están tratando como que el dominicano tiene la mente tan pequeña que hay que especificar. No, pero está bueno. Está bueno que le haya hecho el video y que pase su vergüenza porque todos los comentarios que hay en cualquier medio que haya publicado este video son negativos hacia esa persona. Son diciéndole a él que, déjame ver cómo lo pongo para que no suene tan feo como lo escriben, que fue su error. Fue su error por no documentarse bien y saber para dónde iba. Eso demuestra que esa persona no está acostumbrada a ir a esos lugares. Bueno, y es un mensaje para el pueblo dominicano que antes de usted ir a un restaurante, al teatro, a donde quiera que usted no está acostumbrado a ir, entre a la página, documéntese y utilice el sentido común. Hay cosas que nunca fallan. Que tú vas a caer bien donde quiera que tú vayas. Que tú tienes que tener por etiqueta. Eso no tiene que ver con rico, con pobre, ni con nada. O sea, usted no sabe por dónde usted va. Póngase una ropa fina y usted va a caer bien como quiera. Pero, Ani, ¿pero tú no te has dado cuenta que ya la funeraria la gente tampoco va de negro? Ni de blanco. Normal, de colores. La gente va como le agarra así. Voy a ir con esto porque me dio la gana. No, lo que pasa es que es como una creciente una creciente tendencia a violentar todo lo que es regla social. Sí. O sea, en todo, en todo. Pero tú sabes que me da mucha risa de los ñoñes, de las redes sociales. Me da mucha risa cuando ellos ponen los menús de un restaurante o la cuenta. Van a un restaurante, no han visto el menú, y entonces después se están quejando que un trago le costó 600 pesos. Ve al menú antes de ir. Ah, lo que pasa es que quiere privar en rico. Entonces, si usted quiere privar en rico, usted tiene que gastar como rico. Usted no puede privar en rico y querer gastar como una persona que no tiene ese poder adquisitivo. Y es en todo, Noelia. Yo veía a una muchacha que subió como que le salieron unas trazas de cucaracha en un empaque de pancake de un supermercado aquí que hace muchísimas cosas locales que como que la copia internacional y la hace locales. Y ella subió el video denunciando que le habían salido las trazas de cucaracha. Porque hay una tendencia en que todo se tiene que exteriorizar en las redes sociales. Si usted fue a un restaurante y usted no vio que el menú costaba tanto porque usted no se tomó el tiempo de leer, ¿por qué usted tiene que ponerlo en las redes sociales? Ahí está en menú.com.do. Si usted le salió a lo dañado. Ahí están todos los menús. Ahí están todos los menús. No. Usted entra, ve los precios y dice, Mierkina, yo quería comerme una paella en un restaurante muy famoso español de aquí, que son una cosa incomparable. Mierkina, pero esa paella cuesta 6,000 pesos y yo nada más tengo 2,000. No voy para allá, vaya a otro lugar. Cómprale en el súper. O vaya y beba un refresco. Y cómase los pancitos que le dan de entrada, cortesía del restaurante. Pero no, Elia, lo que me llama la atención es la tendencia de que tú vas a ganar subiendo, que el menú te costó tanto y que es un robo en las redes. ¿Qué tú vas a ganar subiendo que te salió una cucaracha en tal cosa? Que todo es como que está bien que para algunas cosas eso funcione, pero para todo. Yo he visto tanta vaina en las redes, que yo he visto a esta gente en la caja de muertos, en las redes. Gente que se tira fotos llorando. Se tiran fotos llorando al lado de la caja de muertos con el cristal abierto, o sea, con la vaina, con la caja abierta que está el cristal o sin cristal. Y se tiran las fotos con el muerto. O sea, ni al muerto respetan. Porque es llamar la atención, es la necesidad de llamar la atención. En estos días, cuando pasó el caso de la modelo y comunicadora Chantal, hubo un youtuber muy famoso de aquí que subió un video llorando. Ese no tiene ni madre ni esposa. Porque si yo hubiera sido amiguita de ese y le doy una nalgada con una chancleta samurai. ¿Cómo tú vas a hacer ese tipo de show? Tú estás afectado y la mejor manera de tú proyectarle a tus seguidores que tú te has afectado es desaparecerte de las redes. Es desaparecerte de las redes. Porque tú estás tan afectado que tú ni siquiera tienes ánimo de coger el jodido celular para entrar a una red social. Ahora, que tú te grabes y suba un video llorando es demostrar que tú estás más en busca de sonido que afectado. No, es que lamentablemente hay una necesidad en este tiempo de querer llamar la atención en todo tiempo. ¿Estás feliz? Ay, qué bien estoy. ¿Te pasó un problema que te salió una cucaracha en un panquey? Miren lo que me salió aquí. Porque yo le iba a dar estos panqueys a la niña. Que eso es demandable, por cierto. Y me salió esto en este empaque por mi hermana. Grabe eso y lléveselo al supermercado y haga la denuncia en el supermercado. Porque yo no soy dueña del supermercado. Ni nadie que le está viendo es dueño de eso. Si usted está afectado porque le dolió la muerte de una amiga suya. Lo que pasa es que están acostumbrados a ver que en países de Europa y Estados Unidos cuando tú haces este tipo de vaina te dan una indemnización y la gente sale millonaria. Sí, pero aquí no es así. Aquí no es aquí. Aquí te dan otra caja de panqueys con la traza de cucaracha. Entonces, yo de verdad entiendo que esta es una generación muy débil. Yo le llamo, y lo llamo no, de hecho es la generación de cristal porque de todo se quiebra. O sea, no te dejan ir a un lugar, tú lloras o vas a la marcha de la Plaza de la Bandera como un ridículo a hacer un show. Si alguien te dice, Noelia, tú no te puedes parquear ahí. Ahí sale Noelia. Miren, el guachi no me dejó parquear ahí. Me está violentando mi derecho. No, mi amor, vaya a la administración de ese parqueo, de esa plaza y quéjese porque es que esta generación todo, 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 todo es un bendito show en las redes. Y tú sabes que eso es lo que da risa. Porque tú, tú lo que te ríes de persona así, tú lo que te ríes porque tienen tan poco poder de tolerancia y poder de resiliencia que necesitan que todo el mundo le confirme que ellos estaban en lo correcto. Buscando validación. Exacto. Buscando validación. Yo lo que creo es que esta generación tiene que ponderar el poder de las redes. Sabemos que sirve para muchas cosas buenas porque a veces hay cosas que... Sí, pero por eso te digo, por eso habla específicamente de la edad, del caballero apellido Caminero que parece que no ha caminado mucho en su vida porque cuando son carajitos tú lo entiendes de menos de 20 años tú son muchachos pero cuando un hombre con cana que se ve que está en sus 40 años usted es un ridículo eso es lo que es usted usted pasó por ridículo y ahora todo el mundo lo está acabando en las redes sociales. No, y eso debería ya de parar esta generación tiene que llamarse a la reflexión y preguntarse si toda esa parafernalia todo ese show de estar grabándose llorando de que si le niegan la entrada a un restaurante si no te dejaron entrar vete a otro. Claro. Y ya, o sea, no es obligado. Porque tú lo subes en las redes y no te van a dejar entrar. Es más, te van a prohibir la entrada. No, y hasta que aquí no empiecen a demandar. Te van a... No es que nada más no te van a dejar entrar sino que te van a prohibir la entrada para ocasiones futuras para que ni pienses en ir. No, no, Eli hasta que aquí no haya un precedente de una empresa que demande al que salga hablando de parate y que le ponga lo deje hasta en cuero lo deje sin nada aquí van a seguir haciendo eso porque no hay necesidad no te dejaron entrar vete a otro no te dejaron entrar al Teatro Nacional pues entonces examínate y di conchole yo estaba mal yo perdí mi dinero porque yo quise porque yo me podía poner incluso mira es tanto así que ayer ayer o antes de ayer vi un tuit que me llamó mucho la atención donde escribían una serie de restaurantes que son muy bonitos son caros son muy bonitos pero la comida es muy buena y lo estaban comparando con una serie de restaurantes nuevos que han surgido que están muy bien decorados muy bonita iluminación un espectáculo para tú ir a tirarte fotos pero entonces como ya ellos saben que la gente lo que va es a vitrinear y no enfocada en que voy para tal lugar porque cocinan bueno no le prestan atención a los platos entonces tú estás en un restaurante y tú estás pagando una cantidad de dinero no porque la comida es buena y de calidad sino para que tú te tires fotos y digas yo fui a tal sitio por eso restaurantes no voy a decir los nombres pero hay dos específicamente aquí en Santo Domingo que son tradicionales son de tradición de estos restaurantes que tu papá te llevaban a comer todos los domingos y cada vez que había un cumpleaños el día del padre el día de la madre tú ibas al mismo restaurante y tú te quedas como con esa tradición y lo haces con tus hijos y ese tipo de restaurante sigue teniendo una excelente comida pero no son restaurantes que tú vas a hacerte una sesión de fotos bueno esta generación yo de verdad pero eso no son los que gustan no porque eso no tienen aunque sean caros también eso no son los que gustan los que gustan son los que tienen los espejos gigantescos lo que tú te tiras una foto en una silla dorada en forma de una un caracol o cualquier disparate esos son los que gustan que esta generación de las redes todo lo quiere ventilar y yo de verdad me preocupa porque están creciendo con una debilidad que incluso personas mayores se están comportando como adolescentes porque se y los 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 que venden los padres hay padres que apoyan toda esa sinvergüencería porque un hijo mío me hace eso y yo le doy un pecozón bueno aquí está la generación de pero como yo como madre de que hay a mi hijo no lo dejaron entrar a tal sitio racismo clasismo no lo dejaron entrar y ya yo soy dueña de esa empresa ahora si no lo dejan entrar a una institución pública ya otra cosa pero yo no puedo exigir que dejen entrar a una persona en una empresa privada no porque pues eso es la vaina no es mía es que tu empresa es tuya y si tiene código de mentimenta aunque sea público usted tiene que cumplir el código de mentimenta pero tú sabes porque ellos no lo saben Noelia porque como esta generación no lee no va a biblioteca nacional porque en la biblioteca nacional uno tiene que entrar con una ropa no te dejan entrar con ropa de mangada a la policía cuando tú vas a la policía tú no puedes entrar como que tú vas para el patio de tu casa y a ciertos hospitales y lugares de monja de padre tú no puedes entrar y que tú llegas pero por eso por eso hago énfasis en que me llama tanto la atención de que los padres de algunas de esas personas que se han hecho viral en las redes por estar de ñoños y dramáticos están apoyándolo que deberían de tener más conciencia que sus hijos porque si usted tiene un hijo de 20 años usted por lo menos tiene 40 no pero Noelia recuerda que detrás de alguno de esos hay ONG ah sí detrás de alguno no de todos hay ONGs que le pagan y que ellos reciben para hablar de que República Dominicana es un país racista sobre todo cuando se trata de afro sobre todo cuando es no me dejaron entrar porque yo tengo un afro o no me dejaron entrar porque yo soy negra bueno si tú te fijas en los comentarios de ese caso del teatro nacional no están los aliades no están los de la banderita porque ese como es clarito no hay forma de conseguir dinero no hay forma de conseguir visibilización de su tema pero si hubiera sido un morenito afro mi amor tuvieran la red encendida y yo no entiendo yo te voy a decir algo yo tengo amigos de todos los colores hasta chino de todas formas yo tengo amigos y yo nunca he visto que un amigo mío lo paren en una puerta de que no y nosotros nosotros entremos y él se queda de que en la puerta de que no yo no puedo entrar porque yo no soy negro yo de verdad que no sé hay cosas de esas que me resultan extrañas muy raras hay casos que sí que son que es verdad y que tienen la razón como este del teatro nacional pero hay otros casos que el asunto está medio turbio con el tema de los afros como yo que se ha vuelto una religión para algunos pero para otros lucran y buscan dinero así que amigos bueno nos vamos a despedir déjenos por aquí su opinión que usted opina debe o no haber códigos de vestimenta en ciertos lugares y que usted opina del señor este el caminero que no ha caminado adulto que no lo dejaron entrar porque andaba como que iba para la 42 nos vemos en un próximo podcast en el próximo podcast la conferencia